Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Sky Girl, largometraje animado sobre una curiosa niña mitad dark y mitad pulpo cuyo eventual travesía para rescatar a su padre también la acabará confrontando tanto con la precaria situación de su especie ante el resto del mundo así como con el secreto tras su propia naturaleza peculiar. Esta es a grandes rasgos la premisa de esta nueva iteración de una línea de personajes ilustrados previamente adaptados en juguete, novela gráfica, videojuego independiente y ahora esta película australiana que sobresale primordialmente por su bello apartado visual gracias a la simpática traslación de los diseños originales y a la buena calidad de la animación en cierta forma reminiscente estéticamente hablando a trabajos en stop motion, particularmente a los de Henry Selig pese a tratarse de una producción realizada con gráficos generados por computadora pero por otro lado, con todo y su contexto interesante, composición visual agradable y mensajes sobre los peligros y avances tecnológicos mal canalizados mal manejo de la pérdida y juzgar a otros tan solo por su apariencia la película si palidece un poco en cuestiones estructurales en parte por su ritmo ligeramente apresurado el cual no permite del todo que varias subtramas y giros tengan espacio para su debida resonancia emocional potencial y en parte al uso de algunos lugares comunes en lo que respecta a desarrollo y diálogo y aunque este último está bastante bien actuado, destacando a Sam Neill como el villano semitrágico su presencia si puede resultarle contrastante a quien esté familiarizado con la narrativa visual al menos en su mayoría de las adaptaciones previas carente del mismo cuyo enfoque de mostrar más que decir quizás será discutiblemente más efectivo pero si nada de esto le supone un inconveniente y su concepto le resulta de interés o simplemente son fanáticos de la franquicia titular entonces vale la pena que le den a Scarry Guerrero una oportunidad puesto que, a mi humilde parecer sus atributos positivos son suficientes como para pasar por alto sus pormenores e independientemente de lo que decidan hacer yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día ¡Cua!